La mujer Saiyajin del universo 6, llamada Kale, quien fue bautizada por el nombre de Broly Mujer, es un personaje muy querido por muchos, pese a que no ha dado mucha participación en el anime, de Dragon Ball Super. Pese a que no lleva mucho tiempo desde que dio aparición, se ha generado varios comentarios, de quien puede hacer su voz en el doblaje latino, y por supuesto, ya dan pequeñas ideas de una posible actriz, antes de nombrarla, te doy un pequeño ejemplo, en como suena su voz. Es difícil usar mi Biagugan por tanto tiempo, solo estoy un poco cansada, es todo. Estoy bien, en serio estaré bien si descanso por un minuto. La voz de Alondra Hidalgo, en opinión personal, es una que le vendría muy bien, comparando, a su tan conocido personaje, Hinata Hyuga, de Naruto, y Naruto Shippuden. No está de más decir, que Hinata, en cierto modo, comparte algo de similitud, en que ambas, son algo tímidas. Tanto en comportamiento, y a la hora de hablar con los demás. Sinceramente, desde que vi a Kale, decirle unas dos palabras, se me vino a la mente esta actriz, y no solo a mi, sino a muchos otros, que opinan de manera similar. Es verdad, que cuando se transforme, en el estado Berserke, es muy posible, que su voz, se haga un poco más ruda, pero eso no sería inconveniente, para Alondra Hidalgo, ya que ella, también le ha dado voz, a mujeres algo rudas. El cual son, a Sun Pocket, de iCarly, estoy seguro, que muchos conocen este personaje, y sobre todo, a Jade, en la serie de Victorious, otra mujer ruda, adaptada de una manera excelente por parte de Alondra. No me importa que tu tonta pera paz diga que estoy enamorada, Freddy. ¡Suficiente! Lárgate antes de que te golpee con los dos puños en la cara. Hay una ventaja, a todo esto, y es que Alondra Hidalgo, le dio voz al pez oráculo, en las dos últimas películas de Dragon Ball Z. En Super no se ha confirmado, pero es muy seguro, que ella le dio voz a este mismo personaje. Así que por este tema, es un punto a favor para creer, que en algún futuro, Alondra Hidalgo, sea la escogida, para darle voz, a Kale. Y sobre todo, Alondra, ha sido dirigida en muchas ocasiones por la Logarza, así que por ahí, podemos considerar, otro punto a favor. Pero por supuesto, para saberlo, tendremos que esperar un largo tiempo, para ver si se llega a dar, lo que muchos esperamos. Y bueno, ahora dime, ¿crees que la voz de Alondra Hidalgo, le encaje a Kale? Ya sé que es apresurado, pero solo son opiniones. Además dime, ¿crees que hayan otras actrices, que pueden hacer el papel de Kale, o apoyas la idea, en que sea Alondra Hidalgo? Recuerda dejarme una opinión, en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.